Carmen, segunda edición de esta fiesta de la arveja, emocionada. ¿Con qué actividad nos vamos a encontrar este sábado 13? Bueno, muy buenos días a todos. Como la enseñanza desde niña, primero, antes que comenzar cualquier actividad del día, darle gracias a Dios, darle gracias a los que me acompañan, que son mis hijos, son el pilar que me apoyan en esto para la organización. ¿A qué hora comienzan las actividades? Las actividades comienzan a las 8 de la mañana. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes ese día para recibir a todos los que se lleguen hasta el paraje? Bueno, a los que se llegan se los van a recibir con mate cocido, y bueno, después tienen almuerzo, tienen todas las verduras para poder comprar, de la gente que baja de los cerros. Es libre y gratuito, puede ir cualquiera, lo estamos esperando con los brazos abiertos, a pasar un día inolvidable en la quebrada del Toro. Bueno, ahí vamos a poder también degustar las comidas típicas, también van a haber artistas que van a estar presentes en esta edición. Sí, así es, van a ver comidas típicas del lugar, que sea cabrito con choclo, con habas, con queso, empanadas, tamales, humitas, cazuela, lo que se hace en el lugar. Aquellos que quieran sumarse productores, emprendedores de la zona, ¿dónde se tienen que contactar? Esto en realidad está hecha con la única misión de que la gente de la quebrada se sume, se anime. En el primer año habían pocos, este año también se ve poco. Yo creo que a veces temerlo no es bueno. Es bueno que se animen, que digan, dar ese paso, voy a ir, voy a cocinar, o voy a vender un yuyo, o voy a vender choclo, voy a vender habas, ser positivo. Así que los esperamos el viernes, yo ya estoy allá, para más información, para armar los puestos, para esperarlos con algo muy bonito. En el caso de aquellos que no conocen, ¿cómo hacemos para llegar hasta el Paraje del Tambo? Bueno, para los que no conocen, desde la ciudad de Salta, el que no tiene vehículos, sale un colectivo de La Rioja y Jujuy a las 7 de la mañana. Los lleva hasta el Paraje del Tambo. Y el que no conoce, tiene que ir por la Ruta 51, hasta antes de llegar al Alfarsito, y va a ver un banner, donde dice, entra para el Festival de la Arveja. ¿Entrada es libre y gratuita? Entrada es libre y gratuita. Están de grupos que van a actuar ese día, Los Brillantes Latinos, Cantos Fronterizos, Hermanos Flores, Carlos Rojas, El Serenatero, y muchas academias. Los esperamos entonces este sábado a partir de las 8 de la mañana con toda esta cartelera y sobre todo actividades con gente de la zona. Los esperamos, la verdad con mucha ansia, que llegue ese día. Quizás hoy uno no entiende cómo, la verdad es mucho para trabajarlo y todo, pero con mucha satisfacción y dándole de nuevo gracias a Dios por haberme puesto en esta organización.